Dos de los nuevos refuerzos de la AD Ceuta han tomado la palabra hoy para hablar sobre la nueva temporada del equipo y de lo que puede pasar en estos próximos meses. El primero a hablar ha sido el delantero Pito Camacho, que se encuentra con mucha motivación para iniciar esta nueva aventura. Sí, yo siempre estoy motivado, con muchas ganas y motivación. Al final, quien algo quiere, algo le cuesta y yo he arriesgado a venir al Ceuta porque el proyecto me gustó muchísimo y me encantan los retos y sobre todo el proyecto y la ilusión del Ceuta. El jugador almeriense solo piensa en trabajar para llegar al objetivo. No tengo aspiraciones, es decir, yo soy muy ambicioso. No me gusta decir voy a hacer esto, sino trabajar, trabajar y trabajar. Y trabajando llegan las cosas. Es de los pocos que conoce al entrenador Chus Trujillo por haberse enfrentado a él con otros equipos. Pues yo como rival lo he odiado porque cuando me he enfrentado es la verdad que he corrido mucho, ha hecho correr mucho a los rivales y seguramente ahora como nuestro entrenador hará correr al rival. Y eso nos beneficia, así que seguro, seguro que nos va a dar muchísimo. Por su parte, el cancerbero Leandro Montagut, otros refuerzos del equipo, ha mostrado su felicidad por estar en el Ceuta. No, a ver, el Ceuta, como dices, ¿no? Siempre ha tenido buenos porteros y además el Ceuta es un club de renome, es un club importante y creo que no, en ese aspecto creo que no han fallado nunca, ¿no? Creo que siempre han elegido buen elemento para la portería. Espero que este año sigan por ese camino y la verdad es que contento por estar aquí porque no surgió un poco todo así de imprevisto y la verdad es que muy contento. El jugador se encuentra con muchas ganas de empezar esta temporada. Pues antes de venir pude hablar con un par de compañeros que tuve que estuvieron aquí, como Polaco y Dani Muñoz, que estuvo este año pasado aquí el último medio año y me hablaron muy bien. Sobre todo que es una familia enorme, que hay un respeto hacia el club y hacia la entidad increíble y a mí es algo que me tira mucho. Espero encontrar un vestuario muy unido, un vestuario que vayamos todos en la misma dirección y por lo que he visto, tanto el vestuario como el cuerpo técnico, incluso la directiva, ¿no? El club vamos en la misma dirección y creo que hay muchas ganas por empezar este proyecto, por empezar a poder jugar amistosos y que vayan saliendo las cosas. Creo que de verdad hay eso, ¿no? Mucha piña, mucha ilusión de que salgan las cosas. Sobre las aspiraciones del Ceuta, considera que deben ir poco a poco y sumar el máximo de puntos posibles. Pues a ver, ¿no? Un poco nuevo, ¿no? El tema de muchos viajes, ahí creo, si no me equivoco, son cinco equipos de Las Palmas, es un poco complicado, pero bueno, tenemos la ventaja, por decirlo de alguna manera, que todos nuestros partidos van a ser al mismo horario. Yo creo que haciendo las cosas bien, lo primero que tenemos que hacer, igual que todos los años, ¿no? Conseguir los máximos puntos para salvarse y una vez de ahí, una vez ahí, depende del momento de la liga que haya llegado, pensar en unas cosas u otras, ¿no? Pero pienso que lo importante es hacer los máximos puntos posibles y a partir de ahí ya se verá. Son dos de las nuevas caras de este equipo caballero, que ha iniciado la pretemporada hoy, pero que aún le queda mucho camino por recorrer.